Es efectivamente muy preocupante, en cualquier caso, que se repita una y otra vez la idea de que el mercado es el que genera las distorsiones y la planificación la que genera las soluciones. ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, totalmente. Es verdad que Marx no desarrolla una teoría muy exhaustiva sobre la planificación central. Sí sabemos por sus escritos que él concebía el comunismo como un tipo de sociedad en la cual la producción estaba centralizadamente planificada por el conjunto de la comuna. No queda muy claro si a través de unos burócratas especializados o si a través de una asamblea ciudadana donde todos decidieran por viva voz qué producir, cómo producir y para quién producir. Yo más bien creo que él abogaba, además hay cierta evidencia textual, por esa burocracia especializada tipo leninista, pero bueno, es lógico que puede haber cierta discrepancia ahí. Pero en cualquier caso sí defendía la planificación central, pero él no desarrolló, no explicó cómo ese proceso de planificación central debería desarrollarse para que fuera eficiente. Es decir, Marx es curioso, porque este es un problema o una trampa que se sigue desarrollando hoy en día. Él atribuía muchos fallos al mercado realmente existente, le hacía muchas críticas sobre lo mal que funcionaba, pero la alternativa que planteaba decía, bueno, todo esto se soluciona con planificación central. Sin analizar críticamente si esa planificación central tenía problemas o no los tenía, simplemente presuponía que no los tenía. Y claro, si tú comparas el peor de los mercados posibles, exagerando incluso hasta el extremo sus problemas, con el mejor de los comunismos imaginables, olvidándote de todos los múltiples problemas que tiene la planificación central, pues evidentemente parece que el comunismo es preferible al mercado. Pero bueno, ya con posterioridad a Marx, sabemos que el comunismo es un desastre a la hora de planificar económicamente. Esto se lo debemos a un economista del siglo XX llamado Luther von Mises, que ya demostró, y luego se ha desarrollado mucho más evidentemente, pero Mises ya sentó las bases para demostrar por qué la racionalidad dentro del comunismo es inexistente. El principal problema de la idea de que la planificación central es la solución a todo es el siguiente. La innovación, el crecimiento y la prosperidad vienen siempre de la destrucción creativa y de la mejora que se genera aprendiendo de los errores. La innovación, el crecimiento y la prosperidad en las aspiraciones. Gracias.